Concluye la reunión bilacional entre el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Defensa de Colombia, la Cancillería de Panamá y la Cancillería de Colombia con la señora Vicepresidente, con tres conclusiones fundamentales. Una primera conclusión, la importancia de la unión de nuestros países para convocar a la comunidad internacional a manejar este problema de la migración internacional, sobre todo la de haitianos recientemente presentada y que influye sobre NECOCLI. En segundo término, el próximo lunes, una reunión en Carepa con el fin de determinar la logística para garantizar el orden y la tranquilidad en NECOCLI, en el Urabá antioqueño, de modo que se pueda garantizar una logística segura para un número determinado de migrantes que puedan pasar hacia Panamá y manejados adecuadamente en Panamá, de acuerdo con todas las condiciones humanitarias, frente a todos los derechos que tienen los migrantes, pero también garantizando la tranquilidad y la seguridad de todos los habitantes de NECOCLI y de Acandí. Y en tercer término, el acuerdo de que ese mismo lunes se realizará una cumbre binacional de policías, de fuerzas militares, con el fin de lanzar una operación binacional e internacional en contra de todas las organizaciones criminales que buscan perpetrar el crimen de trata o utilizar y manipular a migrantes para impulsar programas o proyectos de narcotráfico en la zona del Darien. No se los vamos a permitir. Serán capturados y judicializados en una operación conjunta entre las fuerzas militares de Panamá y las fuerzas militares y policiales de Colombia.